mis amados hermanos y amigos que el señor me le bendiga a todos ustedes un paquetón les saluda su hermano y su amiga Sandy Perman desde Alemania quiero tomar un tiempo para compartir algunas cosas con ustedes sobre todo las maravillas del señor quiero contarle un testimonio de algo extraordinariamente maravilloso que el señor hizo todo lo que él hace es extraordinariamente maravilloso sé que muchos de ustedes han tenido verdad la oportunidad de escuchar el testimonio protegida por Dios y amenazada por el enemigo un testimonio una historia que verdaderamente como dice el libro ha sido una verdadera historia de guerra espiritual otros han podido escuchar el libro en audio a través de youtube en mi página en algunas otras páginas también están en mi canal de youtube ese audio fue así rápido pero era necesario porque había muchas cosas que durante este proceso esta misión el señor me permitió conocer del ámbito espiritual que no conocía y si no quedaban grabado pues jamás jamás lo hubiesen creído al leer el libro pero ya escuchando escuchándolo con sus propios oídos pues es diferente aunque como siempre no todo el mundo cree verdad pero lo que conocen de la palabra de dios lo que conocen de de la guerra espiritual lo que saben aunque no hayan pasado por ahí pero saben que es tan real como las cosas que vemos que percibimos con nuestros ojos naturales bendito el nombre del señor recuerdo que hace un tiempo atrás me habían escrito muchas personas preguntándome hermana pero que que pasó con con el israelita que pasó al final ya que en el libro en el testimonio pues cuento mi parte lo que sucedió conmigo lo que me tocó a mí y a las personas que el señor permitió que fueran parte de esta historia de esta misión y recuerdo que durante todo el proceso vivido amados mío en fe aunque la fe no era mi virtud siempre lo he dicho que la fe ahí ahí el señor ha trabajado mucho en mi vida y sigue trabajando quizá algunos se escandalizarán y dirán hermana pero que usted está diciendo porque es imposible la biblia dice que sin fe es imposible agradar a dios más que justo por la fe vivirá y todas esas cosas si está establecido en la palabra de dios está ahí pero si somos sincero aunque a veces ser muy sincero no muy bueno pero no le voy a mentir no me voy a presentar delante de ustedes con una super fe que yo sé que no tengo pero que si dios desde que me llamó al ministerio desde que me ha llamado ha ido trabajando en mi vida él puede hacer las cosas de la noche a la mañana o en un segundo pero muchas veces le place amados hermanos hacerlo despacio con nosotros claro que todo el ser humano todo tiene algo de fe porque caminamos por fe hay muchas cosas que le hacemos en fe bendito el nombre de dios algo algo tenemos pero si por mucho tiempo le he dicho al señor señor ayuda mi fe ayuda mi fe y creo que el señor está haciendo un trabajo excelente en mi vida la que a veces no es muy buena estudiante soy yo bendito dios pero él ha tenido una paciencia sí sé y estoy segura no lo dudo de su amor de su amor y también sé que lo amo con todo con toda mi alma con toda mi alma pero este este proceso que él me permitió pasar puedo decirle que fue un intensivo muy fuerte muy profundo para trabajar en lo que es mi fe no solamente mi fe sino en muchas cosas más en mi persistencia mi resistencia en todo en todo en todo bendito dios y estuve recientemente volví a leer este libro sí y saben una vez más dio ministro a mi vida de una manera especial y realmente sólo pude decir no porque la experiencia me haya pasado a mí o o haya sido el canal que dios son no 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 es que con lo vivido ahí me dije wow muchas personas hablan de la guerra espiritual pero realmente no saben no saben no tienen idea y hay cosas que dios se la permite a otros para que luego la puedan testificar con el propósito de que quien escucha también vayan aprendiendo y tomen esto muy en serio porque porque no saben el momento en que le puede pasar a usted de alguna situación donde dios va a estar probando su fe va a estar trabajando en su fe va a estar puliendo su fe y ustedes pueden ver esa situación como que es el diablo y no es el enemigo sino el señor trabajando en nuestras vidas como tantas veces lo ha hecho en nosotros sabe que es muy fácil hablar del perdón es muy fácil hablar de que yo amo las almas es muy fácil es muy lindo hablar lo de por aquí o en un altar en un púrpito pero donde nos vamos a dar cuenta es a la hora que dios no pruebe y sobre todo cuando se trate de una prueba que sea larga dolorosa e incomprensible bendito dios aleluya quiero decirles bueno los que conocen esta historia saben que fue dura fue fuerte donde realmente después de esta misión sandy lo que fue el sandy berman en cierta manera murió sandy berman es totalmente diferente diferente porque creo que el trato fue mucho más conmigo ahora aunque se trataba de esta de esta persona como yo le apodo el israelita porque vivía en israel a pesar de todas las cosas que sucedieron tanta humillación y tanto ataque por el enemigo que voy a volver a leer a compartir aunque ya está en el libro ustedes pueden conseguir el libro a través de amazon nada más tienen que poner el título protegida por dios y amenazada por el enemigo ponen el título y ahí le va a salir y lo pueden comprar o tener desde cualquier parte del mundo que usted se encuentre y también si quiere escuchar los audios originales de lo que el señor me permitió vivir en el canal de youtube también con el título protegida por dios y amenazada por el enemigo también lo pueden escuchar bendito dios y recuerdo que en todo este proceso al final fue como que yo salí perdiendo como que era preguntándome pero de qué valió todo lo vivido de que no 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 había respuesta pero si durante todo el proceso que estuve en esta misión con el israelita recuerdo que el señor cuando yo estaba a punto de rendirme el señor me daba sueños donde yo lo veía él predicando yo lo veía él testificando inclusive en una ocasión de tantos sueños que tuve era como sandy en un futuro lo verá en un futuro esto va a suceder y yo se lo decía a él pero él no lo creía al contrario me hacía sentir como pero no él sino lo que estaba en él como una tonta como que estaba perdiendo mi tiempo y fue fuerte fue fuerte pero yo recuerdo que lo vi predicar y lo vi testificar muchas muchas veces y cuando terminó la la misión cuando terminó la misión que entregué ya todo en la mano de dios que mi parte ya había terminado me sentí en lo humano como cuando un soldado va a una guerra a una guerra a una batalla y ok terminó la guerra pero el soldado viene hecho un un puré de papa viene hecho le falta un brazo quizá una cojeando quizá con un ojo menos supuestamente ganó la batalla pero llega así llega vuelto un etcétera y quizás solamente le dicen oh gracias por haber luchado por nuestro país pero de ahí le espera a este soldado un proceso bien bien fuerte bien fuerte y quizás se preguntaría pero de qué sirvió de qué sirvió y yo recuerdo que en una ocasión le dije le decía yo al Espíritu Santo que me mostrara algo para uno pues tomar fuerza verdad que sí seguir hacia hacia adelante que yo quería ver verdad lo contrario a lo que porque estaba viendo lo contrario a lo que mi corazón deseaba ver y recuerdo que en esa semana tuvo un sueño con con él donde con la israelita donde yo lo veía predicar en una campaña era como una cancha como al aire libre y recuerdo que el suelo era de tierra parecía un país de américa latina y él predicaba con unción con poder bendito dios y entendí por ese sueño que el trabajo no era en vano que en el tiempo de dios él iba a ser usado para predicar y testificar de la maravilla del señor y yo escribía aún sin ver la obra terminada yo decía por cierto yo estoy segura que por causa a este testimonio cuando todo esto termine muchas vidas serán alcanzada para el reino de los cielos bendito el nombre de dios y yo me decía que no es casualidad que por tantos años el enemigo haya querido intentado destruir a esta persona pero tampoco es casualidad que el señor lo haya librado tantas veces de morir o enloquecer porque en dios no hay casualidad en dios lo que hay propósito bendito el nombre del señor santo dios con todo esto hablando así y teniendo esta certeza en mi corazón dios estaba tratando también verdad con lo que siempre le he pedido ayuda mi fe aumenta mi fe bendito el nombre del señor y recuerdo también que le llegué a decir muchas veces eso está también en la página 77 del libro que yo estaba segura de que los planes que dios había permitido en la vida del israelita iba a ser un testimonio grande que él testificaría algún día yo pues en el momento que escribí el libro testificaba de mi parte pero también decía y escribí quedó escrito que seguía con la expectativa de un día ver con mis propios ojos predicar y testificar como el señor me lo mostró a él varias veces este hombre predicando y testificando lleno del poder de dios aleluya también yo recuerdo que en un encuentro con aquel demonio aquella demonia llamada la sirena escuché que como ella se sentía verdad dueña de él y en ese tiempo en la amenaza que me dio donde me decía que iba a pagar muy caro lo que yo estaba haciendo y ella describía que él era su esposa espiritual todo esto es real y decía que era su esposa espiritual desde hace mucho tiempo y que por eso él iba a fracasar en tener un hogar porque él era de ella cosas que reprendí en el nombre del señor jesucristo y en esa batalla yo le dije a ella yo sí creo que él tendrá su hogar yo sí creo que él tendrá su familia y espero ver ese momento en que la vida de realita sea completamente transformada esto lo escribí en el libro aún cuando la historia no había terminado esto era un proceso una historia bendito dios una misión de esperanza contra esperanza de guerra contra guerra yo no sé ya ni cómo le iba a llamar bendito el nombre del señor fue muy fuerte muy fuerte la la guerra la batalla el espíritu santo también ha puesto en mi corazón compartirle esta historia y lo voy a hacer todas las veces que sean necesarios porque él sabe por qué para qué y para quién aleluya él quiere que lo haga y también recuerdo que yo decía digo esperanza contra esperanza porque muchas veces vi todo perdido en lo humano pero a la misma vez tenía la esperanza de que nada de esto iba a ser en vano yo recuerdo que también escribía en mi página del libro el 99 donde decía que yo estoy yo estoy segura de que cuando dios termine la obra en él será una amenaza para el infierno así que el enemigo que se prepara para la revancha porque en varios sueños verdad como le he dicho antes el señor me lo mostraba predicando testificando y aún ganando alma para el reino de los cielos bendito el nombre del señor gloria a dios el señor es tan maravilloso y en toda la historia tuve que sucedió algo recientemente que yo tuve que buscar el libro y decir dios mío todo eso está escrito en el libro aleluya o gloria a dios y lloraba yo lloraba por esta vez de alegría porque decía oh dios tú eres tan 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 fiel tan fiel o gloria a dios yo recuerdo que en uno de esos procesos el señor usó usó a la pastora raquel mateo para darme una palabra aunque cuando ella me dio esa palabra aún no estaba tan tan empapada de tantas cosas que después ya escuchó que yo testifiqué pero si la usó y digo que la usó y fue de dios porque lo que yo estaba pensando en ese momento ella no lo sabía nos encontramos las dos en una campaña mi corazón pues estaba lo que se dice completamente roto ¿por qué? porque ya la historia había avanzado tanto y a esta altura de juego el israelita pues me había llamado para decirme que no le llamara que no le molestara porque lo que dios me estaba mandando hacer por él para él era una molestia pero vuelvo y repito no era él sino lo que estaba en él y yo era una molestia hasta los mensajes que le mandaba le incomodaban no quería escucharlo su comportamiento de verdad me estaba partiendo el corazón ya que solamente yo lo que estaba haciendo era lo que el espíritu santo me ordenaba el precio amados hermanos de hacer la voluntad de dios me estaba costando bastante ya me había costando mucho quizás mucho a no entender el proceso pueden decir ay cuál precio el precio grande lo pagó en la cruz del calvario eso lo sabemos pero yo sé a lo que me refiero aleluya me estaba costando todo causó puedo decir que causó el consumo de todo el orgullo de todo el ego y muchas cosas más que aún estaban en mi interior y yo sentía que mi corazón sangraba sentía la tristeza más profunda en ese momento era como si fuese una doctora tratando de salvar a su paciente pero el paciente se le estaba muriendo y yo yo deseaba llorar pero entonces ocultaba quería ocultar delante de la pastora Raquel lo que a mí me estaba sucediendo y le hablaba a dios con mi corazón en ese momento pero dios es tan bueno algunos dicen que dios no habla sin embargo mi salvador por mi señor habla y revela yo recuerdo que la pastora Raquel ignoraba mi dolor pero dios se lo reveló y él le dio un mensaje donde me decía yo sé que tu corazón está muy triste por el israelita has hecho todo lo que te he pedido pero debes saber que por esta misión ha ganado galardones en el reino de los cielos eso no era lo que yo realmente quería escuchar si le digo como había escrito en el libro que no demagen en su proceso aunque muchas veces sentimos que agonizamos es su trabajo para dios no es en vano y si hay galardones para aquellos que perseveren hasta el fin pues su palabra dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra así dice apocalipsis capítulo 22 verso 12 cuando la pastora Raquel me habló de parte del señor yo lloré más aún en la presencia de dios y le dije al señor señor yo te agradezco por esos galardones pero mi galardón eres tú además yo cambiaría todos esos galardones a cambio de que el israelita sea libre completamente ese sería el galardón gloria a dios y ese era verdad mi deseo su libertad su libertad porque para mí el galardón más grande mi señor para mí eso estar en su presencia pero yo lo que quería era la liberación verdad de este hombre yo recuerdo bendito el nombre del señor que allá al final recuerdo que esto fue para el capítulo 14 donde ya había librado batallado fuerte con primero el señor me permitió batalla menores con demonios de menores rangos después fueron aumentando verdad los rangos de lo que iban apareciendo hasta que al final el mismo sataná el señor lo reprenda fue cuando usó al israelita para amenazarme venirme a amenazar eso está en el en el capítulo 14 de en el libro audio de youtube ahí está el audio original yo recuerdo que en ese momento yo yo le decía al señor ahora va por él pero le decía al señor señor de qué valió tanto sacrificio nada todo esto resultó en nada para qué tanto sacrificio de qué valió soportar tantas humillaciones y derramar tantas lágrimas de que valieron tantos ayunos que parecían pérdida de tiempo de que sirvió ser tan obedientes y resultado parecía ser un fracaso habían tanta tanta pregunta bendito el nombre del señor también pensé que que sacrificé tanto por alguien que que no era pariente mío tanta lucha por alguien que se comportaba como un hombre machista terco incrédulo mientras veía la situación de esa manera así ya le estaba viendo estaba cansada aleluya pero mientras yo veía esa situación así ignoraba estaba equivocada porque dios no hace nada en vano todo lo que el señor me había mandado a hacer si valió la pena pero yo no podía verlo en el ámbito natural sino que estaba sucediendo en el ámbito espiritual aleluya porque todo todo se hizo efecto en el reino de la tiniebla y si hizo la la obra que dios quiso hacer en mi vida hay muchas cosas que dios le va a permitir a usted que usted va a sentir hasta aquí ya no más va a querer renunciar va a querer va a haber tanto dolor va a haber tantas cosas que usted no la va a entender pero lo que dependiendo como usted actúe dependiendo como usted confía o espera en dios o se someta a dios aleluya es que más adelante va a ver los resultados no de una ve era una cuestión de un punto de vista dios ve más lejos que nosotros mi problema fue creer que era con israelita que él haría la obra primero sin embargo en realidad el señor lo estaba usando a él para trabajar en mi vida estaba planificando que después usaría este testimonio para bendición de mucha persona y luego a su tiempo trabajaría en la vida del israelita su tiempo no es el de nosotros el tiempo de dios es perfecto ahora ya cuando todo estaba para mí verdad como le había testificado antes perdido ya cuando pasado el tiempo que casi me olvidé del israelita y también el de mí un día sentí una fuerte angustia por él y pasé varios días clamando a su favor aleluya y quiero decirle que cuando dios pone eso esa carga en uno por alguien no es uno es el mismo señor que lo pone bendito el nombre de dios solo dios de verdad que con esto es muy fácil predicar no sabemos que el señor amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito es que él murió en la cruz del cablario sí sí esto se oye lindo se predica lindo pero de verdad donde dios me permitió sentir lo que es el amor por un alma fue a través de esta experiencia es un amor que no tiene nada que ver a ese amor que usted tiene por un hombre hasta se pueden confundirlo los sentimientos es un amor tan parecido a la de un hijo a un hijo que usted capaz de dar la vida por él por un hijo que si dicen bueno necesita un corazón necesita un traplante usted con usted dice pues si necesita un traplante póngale el mío así así eso es que va más allá va más allá porque porque en esto yo sacrifiqué mi propia vida aún teniendo dos niños pequeños que si me pasaba algo bueno no sé qué iba a pasar con ellos bendito el nombre del señor hasta ahí llega el hacer la voluntad de dios o mi alma le adora yo recuerdo que cuando menos lo esperaba pasaron entraron unos mensajes a mi whatsapp supuestamente era el israelita sin embargo cuando escuché los mensajes me llevó una gran sorpresa una que jamás esperaba necesito contarle esto para decirle por qué bendito el nombre del señor y yo recuerdo que el enemigo a través de él eso está ahí me amenazaba y la pregunta me dijo en pregunta pensaste que te dejaría tranquila te voy a matar o sea él mandó primero demonio muy muy fuerte yo no le estoy diciendo a usted de que 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 sentí de eso de que que uno está durmiendo y que pasó un ratón y que no 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 estoy hablando de algo de cosas literales de cosas reales hay un nivel hay un nivel es que se llega a esto yo sé que muchos testifican del mundo espiritual de donde dios lo sacó que dice yo que hay ahí y a la gente le llama la atención esos testimonios bendito dios pero esto es real o mi alma adora jesús y yo recuerdo que eso fue esa fue la pregunta pensaste que te dejaría tranquila te voy a matar voy a matar también a tus hijos mataré a la israelita voy a destruir a la familia de la israelita eso era lo que sataná el señor lo reprenda decía porque eso fue lo que él vino él vino a matar él vino a robar él vino a destruir él los demonios que están a su deposición son lo que hacen estas cosas lo que hacen que muchas personas roben maten hagan tantas cosas mientan porque porque toman áreas de su vida y lo controlan totalmente por eso es que después que ya pasa lo que hicieron dicen pero y cómo fue que yo lo hice pero si están que parecen gatito arrepentido es lo que hay en ellos bendito dios y yo recuerdo satán estaba airado como le dije el audio original lo pueden escuchar en mi canal de youtube en el capítulo 14 y él decía yo escribí tal como él decía el enemigo si es un mentiroso es el padre de mentira pero hay muchas cosas que por alguna razón tiene el poder no es todopoderoso tiene el poder de hacerlo y hay otras que le son permitidas de verdad que yo después de muchas experiencias que el señor me ha dado conseniente al mundo espiritual yo no juego con eso mi respeto para lo que es el mundo espiritual porque las veces satanás no está en todos los lugares ni le anda apareciendo a la gente a cada rato pero las pocas veces que el señor me permitió tener estos encuentros si no fuera por la misericordia de dios que sosteniese a uno este cuerpo no lo resistiría una cosa es llamar al diablo y otra es tenerlo presente el señor lo reprenda y recuerdo que él decía él siguió diciendo que yo se la iba a pagar si habló de la destrucción que él había hecho en los familiares del israelita y aunque él es un mentiroso pues resulta ser que todo eso que él dijo si sucedió en verdad en la familia de este hombre satanás el señor lo reprenda siguió con sus amenazas y decía con ira con mucha rabia esa sandy y me la va a pagar y te voy a matar a tus hijos era como para que yo cogiera miedo y decir no ya pero había un problema muy serio para satanás y es que había yo había recibido la orden de comandante mi comandante en jefe aquel aleluya que es el todopoderoso y que el enemigo sabe que no puede hacer lo que le dé la gana y menos tocarme si estoy en la mano de dios a menos que dios se lo permita aunque en una guerra todo puede suceder y él decía voy a matar a tus hijos voy a llevarlo a él al pecado de la inmundicia aquí él se estaba refiriendo al padre de mis hijos dice hace rato estaba callado y no te había hablado pero me la vas a pagar tu hijo me la va a pagar satanás quiere siempre darte el señor lo reprenda por donde más te duela si él no puede contigo si él no puede contigo él va a buscar la manera de entonces darte por algo que a ti te duela oh gloria a dios mi alma adora al cristo de la gloria y él decía vas a llorar y sufrir y no podrás hacer nada como tampoco ha podido hacer nada por el israelita porque él está en mis manos él va a caer en el lodo como el marrano que vuelve a su propio vicio él sigue en la inmundicia sus partes son mías y yo la manejo a mi antojo le haré pecar él no puede luchar haré que su cuerpo entre en toda inmundicia esto lo provoca satanás el señor lo reprenda y en ese momento en cierta manera parecía tener razón porque yo me sentía aunque no lo podía decir pero al señor se lo había dicho me sentía como una perdedora porque no vi que se sacó de bueno hay hay cosas que después que usted la va a ver mi alma adora jesús ahora lo que sí pensé espérate pero si si todo ha sido una pérdida de tiempo porque entonces tú satanás viene a amenazarme pues algo ha ocurrido o está ocurriendo en el ámbito espiritual en las regiones celestes que yo no estoy mirando que Dios no me ha permitido ver pero que sí ha sucedido o está sucediendo también tienen que cuidarse amado aleluya porque una de las cosas que el enemigo busca es llevar a las personas a la inmundicia al pecado a meterlo a ensuciarlo ahí son áreas que él ataca él continuó con sus amenazas donde decía este mensaje para ti Sandy retírate del israelita porque si no lo vas a pagar muy caro y volvía y repetía retírate Sandy porque si no lo vas a pagar muy caro seguía repitiéndolo tú me has estado retando y desafiando por mucho tiempo si ya ya había pasado mucho tiempo y si había permanecido respirando era porque me tocó una vida de ayuno de oración de silicio yo me miraba al espejo y no me encontraba era una batalla que aunque no se veía con los ojos naturales se estaba librando en el ámbito espiritual y bien bien fuerte muy fuerte y él decía los que usan retarme la pagan muy mal el israelita es terco y se tiene que entregar a mil él no se doblega pero haré que se doblegue ante mí y me sirva yo le ofrecí todo si me sirve lo voy a lograr a la mala o a la buena lo voy a utilizar para destrucción esto era lo que él quería pero sí reconozco que el israelita luchaba porque él amaba a Dios y quería también ser libre y él decía tú ni nadie va a poder deshacer los planes que tengo para él porque en su vientre hay una semilla que yo puse de que era un niño y esa semilla va a germinar en el mal tú Sandy me llamó con mi apellido tú Sandy Berman no podré impedir nada porque él nunca ha podido ser libre aún más me dijo así que prepárate para la revancha Sandy de verdad que pensé pero era para pensar pero cuál revancha si desde que el señor me metió en esto lo que estaba recibiendo paliza y paliza y batalla no había sido había sido fuerte pero qué pasa que entonces ahora entiendo que lo que yo veía perdido en lo natural se estaba ganando en el ámbito espiritual entonces como con los ojos naturales no estaba habiendo nada el enemigo quería provocar que yo me rindiera que desistiera bendito el nombre del señor él decía prepárate para la revancha Sandy el israelita es terco pero voy a doblar esa terquedad lo doblegaré para que se entregue porque me tiene que servir como me sirvió su padre hablaba de un sobrino que él había destruido sobrino de él y fue cierto y decía porque hay maldiciones sobre su familia y esa maldición irá de familia en familia dijo su sobrino está en la cárcel yo no sabía ni sé quién es pero sí sucedió y dijo el por qué estaba allí y en pregunta me dijo está viendo cómo destruye a su familia Sandy yo no sé lo que está pasando en la familia de muchos de ustedes pero esto lo provoca el diablo el señor lo reprenda y dijo poco a poco la destruiré sí porque aquel enemigo no tiene prisa no y seguía diciendo hablando del padre del muchacho que estaba preso de tantas cosas malas que su papá había hecho y él decía porque era el enemigo era Satanás el que estaba hablando su alma me pertenece como también el alma de su hijo toda su familia me pertenece y nunca nadie más podrá romper esa atadura ahí se estaba refiriendo al tío no sé de él pero lo que sí sé que todo esto sucedió su furia no lo dejaba callar estaba furioso recuerdo que él dijo su sobrino o sea el sobrino de la realita no hizo caso a tu Dios enemigo reconociendo que en verdad mi Dios aleluya con D mayúscula es el Dios eterno y él mismo dijo él le habló y lo rechazó o sea Dios trató con él y eligió servirme a mí hay gente que Dios le está llamando hay gente que el Señor está usando canales cuáles son esos canales algún un mensaje un alabanza un tratado algo le está diciendo ven te estoy llamando no pierdanme el tiempo el tiempo se acaba pero no quieren escuchar porque creen que tienen toda la vida por delante y el mismo enemigo decía su sobrino no hizo caso a tu Dios él le habló y lo rechazó y eligió servirme a mí ahora él está en la cárcel por muchos años su esposa y su hija ahora estarán en tormento emocional hasta eso ataca el enemigo y sabe que dijo esas son mis cadenas está entendiendo Sandy todo el dominio que yo tengo y que siempre me salgo con la mía yo escuchaba yo escuchaba lo que decía dijo me llevaré todas las almas que pueda al infierno era Satanás el Señor lo reprenda él no está jugando cuando acabe con la familia del israelita entonces acabaré también con su vida esos eran sus planes pero antes será un instrumento de destrucción para hacer lo que yo le mande a hacer así que por mucho que lo ame y lo defienda y por todas las cosas que intente hacer para ayudarlo no podrá hacer nada así que prepárate para la guerra que te viene Sandy porque por mucho que intentes luchar contra mí no podrás conmigo el enemigo quería sacarme de circulación porque era el canal que Dios estaba usando para esto pero él pasó algo pasó un detalle se le olvidó que no era yo y que si iba a pelear no iba a ser conmigo sino con aquel que me llamó con aquel que me escogió con aquel aleluya que estaba conmigo y si él está conmigo entonces quien contra mí quien contra usted el enemigo concluyó diciendo en su ira estaba irado tú siempre has estado luchando en contra mía y no has podido lograr nada así que ya basta y termina esta guerra vete ya vete de él aléjate de él de su hijo de su hija porque si no lo hace lo va a pagar muy caro cuando él decía de su hija es porque el señor me puso a interceder por esta muchacha como si hubiese sido uno de mis hijos por esa niña se libró una batalla que ella aunque supo de algunas cosas jamás imaginará porque una cosa es uno decirlo con la boca otra fue lo vivido de igual manera con el hijo del israelita que nunca he conocido no conozco de igual manera fue una experiencia una batalla tan terrible que honestamente yo no deseo que Dios me vuelva a poner un igual para nadie así como usted lo está escuchando santo es el cordero y él decía lo va a pagar muy caro te veré en lágrima y llanto como antes ha estado llorando y llorando sí en esta misión fromoce a la lágrima decía aléjate del israelita él ahora está bajo mi dominio no puede hacer nada para ayudarlos sino que te voy a destruir a ti también lo destruiré a él lo llevaré al límite donde se le mate el mismo lo llevaré a la desesperación donde no encuentre una salida miren algo interesante si el enemigo estaba tan seguro de que lo tenía seguro y de que yo estaba perdiendo mi tiempo entonces ¿por qué? ¿por qué me amenazaba exigiendo con furia que me alejara de él que me retirara ¿sabe por qué? porque aunque físicamente y emocionalmente ya estaba tan cansada nunca cedí a dejar de orar de ayunar y de pelear esa batalla y hacer al pie de la letra lo que el Señor y el Espíritu Santo me indicaban que quisiera era eso lo que estaba deteniendo los planes del diablo es que hay un poder terrible en la oración en el ayuno en el silicio sobre todo en la obediencia para poder permanecer hermano la obediencia y porque también el Señor tenía personas que había usado para que me estuvieran apoyando y dándome cobertura en todo esto porque no fue algo que libré sola bendito bendito el nombre del Señor quiero decirle que para librar una batalla si usted está en pecado bueno bueno mejor revísese alíneese y arregle lo que tenga que arreglar ¿sabe por qué el enemigo no me destruyó? porque yo estaba haciendo y obedeciendo al pie de la letra aunque me costó lágrima dolor de todo al Señor y a su palabra y porque me había guardado ¿sabe qué le dijo el enemigo al israelita en una visita que le hizo? decía con rabia y gritaba esa Sandy no puedo destruirla no puedo destruirla porque no he encontrado una sola brecha abierta pero hay eso de cerrar brecha hermano eso es real eso es real a veces hay personas que te juzgan ah no que mira que si que si que si tiene una peluca que si esto que se yo que ay mi hermano hay cosas que van más allá de eso yo recuerdo que en ese tiempo tenía la peluca y el enemigo decía no la he podido destruir porque no he encontrado una brecha oh mi alma adora al Cristo de la gloria santo es el cordero puedo decir que que aunque el enemigo vino con sus amenazas yo no sentí miedo ni temor al contrario me sentí en paz y tranquila sabiendo el Dios grande que tengo al cual le sirvo y que siempre está conmigo a causa de las amenazas del enemigo entendí que esta experiencia no había sido en vano que esta amenaza me abrieron entendimiento y entendí la siguiente cosa que a pesar de no ver nada bueno pasando con mis ojos naturales ni respuesta favorable a mis oraciones estaba afectando a la tiniebla comprendí que en el mundo espiritual mi obediencia le estaba pegando duro al reino oscuro del enemigo que nada fue en vano sino que mis ayunos los cilicios las oraciones las intercesiones y la lágrima afligían directamente al infierno el precio que pagué era muy valioso porque el mismo enemigo vino a intimidarme no era cualquier advertencia eran fuertes amenazas detrutivas de matar a mis hijos hacerle daño al padre de mis hijos matar a la israelita y acabar conmigo sin embargo al enemigo se le olvidó que más fuerte es Dios él nunca ha perdido una batalla ni la perderá a favor de sus hijos Satanás no había podido lograr su objetivo ni llevar a cabo sus planes obviamente mi frecuencia en la presencia del señor orando e intercediendo le impedían que él le hiciera daño al israelita es que él es padre de mentira lo que me había dicho era lo contrario de lo que Dios ya estaba haciendo e iba a hacer a través de mí quería intimidarme para que yo le cediera terreno que le pertenecía a Dios esta lucha por el israelita era una lucha entre dos reinos opuestos en la Biblia al final de todo el mal será vencido porque Dios siempre gana esta lucha no sería diferente usted que me escucha no se rinda en la lucha contra el mal Dios que da la victoria así que oférrese a él aunque muchos de ustedes piensen que sus oraciones no están siendo contestadas no se desesperen y aunque venga la desesperación vaya al señor tenga paciencia espere en Dios porque a su tiempo la respuesta vendrá Dios te dará la victoria si eres obediente fiel y persistente aleluya gloria a Dios aunque tenemos a Dios somos humanos y padecemos en lo espiritual no sentí miedo por la amenaza del enemigo pero en lo natural sentí un poco de preocupación por su amenaza contra el israelita él advirtió de usarlo como un alma peligrosa para hacer mucho daño y me preocupaba que lo llevara a la desesperación para que se quitara su propia vida el suicidio hermano lleva al infierno y sé personalmente que ese lugar es real y Dios no quiere que ningún alma vaya allá no era mi deseo dejar que el enemigo llevara a cabo su plan macabro así que después de terminar de escuchar las amenazas del enemigo lo que él me envió lo único que hice fue clamar al Señor invoqué a aquel que está sentado en su trono al Todopoderoso y ese clamor se lo envié a la israelita para que lo escuchara en el momento que el enemigo lo dejara libre sin embargo le dejé muy claro al reino de las tinieblas que no me daba por vencida y que la guerra continuaba esto sería guerra contra guerra en esta lucha yo no estaba sola sabía que por mí misma nada podía hacer pero el Señor estaba conmigo como poderoso gigante también sabía y sé que mi vida como la vida de mis hijos y de la de mi familia están en la mano de Dios que sólo Él tiene la última palabra sobre ella a pesar de que el enemigo me amenazaba para que dejara a la israelita en paz era también a su hijo como le dije yo no conocía al hijo de la israelita pero el Señor me puso a interceder fuertemente por ese jovencito yo solamente obedecí órdenes del cielo lo que estaba viviendo no era un proceso fácil y recuerdo que la guerra espiritual no es un juego la guerra espiritual es muy real yo también le di una respuesta al enemigo en el nombre de Jesús el audio original de mi respuesta al enemigo lo pueden escuchar en el capítulo 14 del libro audio titulado protegida por Dios en mi canal oficial de YouTube me sentí muy quebrantada y lloraba mientras le enviaba estas palabras en audio al israelita y le dije yo no sé lo que se mueve en el ámbito espiritual en contra tuyo y de los tuyos pero lo que sí sé es que el Señor interviene a tu favor yo no puedo yo puedo sentir esa batalla mi alma adora a Dios independientemente como te sienta como esté tu vida tu corazón sé que el Señor tiene su misericordia extendida hacia ti y sabe que yo creo en lo que Dios hará contigo creo en lo que hará a través de ti como Dios lo hará yo no lo sé no tengo la menor idea pero Dios sabe como lo hará Dios es tu fortaleza su reacción era que él veía como una necedad todo lo que yo hacía a su favor él solía decirme que yo era muy necia por eso cuando le envié el audio clamando por él le decía no es que sea una necia sino es que el Señor te ama tanto que me tiene en la brecha orando intercediendo a tu favor y lo hago porque el Señor te ama pero si hubiera sido por mí por mí misma hace tiempo te hubiera olvidado hace tiempo me hubiera alejado de ti y ni de tu nombre me habría acordado pero yo continúo aquí por amor al Señor que te ama y que te escogió desde el vientre de tu madre aunque piense que en este mundo estás sufriendo y pasando trabajo y la vida a veces sea dura para ti si te quita la vida inducido por el enemigo al lugar que irías sería peor porque allí en el infierno no hay solución no hay salida allí no está la presencia de Dios pero mientras esté vivo y respire tiene esperanza además tú tienes una familia tienes hijos tienes un trabajo y gente que te ama mucho mientras yo le hablaba también lloraba porque sentía fuertemente la presencia del Señor sentía solo amor comprensión y la misericordia que el Señor tenía por el israelita que era algo grande profundo y tan especial yo continué diciéndole tú me has dicho muchas veces que me aleje de tu vida y que te deje en paz te bloqueé muchas veces pero cuando lo hacía venía la dulce voz del Espíritu Santo diciéndome Sandy el israelita te necesita por eso yo sigo creyendo en todo lo que el Señor hará en tu vida porque tú a Él le perteneces en llanto le seguí diciendo en este día doy gracias al Señor por lo que Él hará en tu vida doy gracias a Dios que Él no se ha olvidado ni se olvidará de ti doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo y seguirá haciendo aunque Él mismo tenga que visitarte aunque Él tenga que hacer contigo como hizo con Nabucodonosor si Dios tiene que hacerlo Él lo hará pero lo que escribió de ti se va a cumplir porque Dios no miente en lo más profundo de mi corazón tengo la certeza que algo Dios hará y al enemigo que se explote si se quiere explotar y que amenace todo lo que Él quiera pero lo que dice el Señor y lo que Él ha establecido se va a cumplir en tu vida luego de decirle estas palabras al israelita oré al Señor diciéndole Padre el alma del israelita queda ligada a ti y que así quede escrito en el reino espiritual como también en tu libro entonces volví a dirigirme al israelita con autoridad espiritual y le dije tú te vas a levantar en el nombre de Jesús y si es necesario que el Espíritu Santo te tenga que meter hasta en los huesos de tus hasta los tuétanos de tu hueso quemándote estirpando todo lo que tenga que quemar sacar y romper Él lo hará y establecerá todo lo que tenga que establecer en tu vida en el nombre de Jesús yo reprendo reprendo todo espíritu de venganza que se levante contra mí contra el ministerio contra mi familia estamos guardados en el Señor a los que son del Señor el maligno no le toca ni tampoco puede al escuchar como el enemigo tenía atada la vida de mi amigo sentí mucha tristeza mi corazón y todo mi ser se quebrantó pero la amenaza del enemigo no era lo que me importaba lo más importante era creer y obedecer la palabra del Señor lo importante era creer lo que Dios había dicho yo quería hablarle a la israelita de alguna manera y poder llegar a su corazón quería recordarle quién era él para Dios y que no olvidara los propósitos que Dios tiene con su vida sin embargo la guerra ya estaba declarada mi mayor preocupación era pensar cómo podía ayudar a la israelita aunque ya había hecho por encima de mi propia fuerza todo lo que podía hacer pero a partir de ahí era el Señor que tenía que continuar tratando con él Dios haría otro canal para volver a libertarlo estando el israelita en su juicio sano me llamó se disculpó y se dio cuenta del gran peligro en que estaba también entendió el gran peligro en que mi vida estaba y la vida de mis hijos ignoraba que mi vida y la de mis hijos siempre están en las manos de Dios bendito el nombre del Señor yo quiero decirle aleluya que en muchas de las cosas de las amenazas que el enemigo hizo y dijo me puse en la brecha aleluya como se pone un verdadero intercesor a interceder por el Señor a interceder delante del Señor perdón por el israelita por su familia yo sabía que ya mi misión estaba terminando oh sí 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 pero aún seguía creyendo que algo iba a ser Dios como yo no lo sé sí yo recuerdo pasaron muchas cosas el Espíritu Santo puso en mi corazón que volviera y compartiera la historia yo volveré a compartir la historia completa de este libro no ahora pero es necesario que esta parte que estoy compartiendo es necesario compartirla para decirle el por qué ya con cuando pensé que ya todo mi parte todo había terminado sí yo recuerdo que el Señor me mostró una visión otra más porque cuando algo es de Dios Él te lo va a confirmar una y otra vez aunque tú veas todo contrario y otra vez en esa visión me mostró al israelita predicando y entendí que aunque la visión parezca tardarse en el tiempo de Dios se cumplirá así lo escribí en el libro porque para Dios no hay nada imposible aleluya cuando el Señor tiene propósito con una vida el enemigo nunca se quedará tranquilo no aceptará su derrota aunque Satanás no puede estar en toda parte ni a la misma vez tiene sus emisarios que le informan de cada detalle y movimiento que hace un cristiano al enemigo no le interesa lo que ya él tiene seguro en el mundo le interesa a usted que le sirva el Señor y todo lo que somos una amenaza para su reino aleluya el enemigo supo que el Señor tenía propósito con el israelita y el saber que Dios me había elegido para esta misión se ensañó conmigo bendito el nombre de Dios y sabe a quien usó usó al mismo israelita para humillarme y querer tirar mi testimonio por tierra si permanecí de pie fue porque estuve sometida al Señor resistiendo al enemigo con la fortaleza del Espíritu Santo y sin la ayuda del Espíritu Santo hubiera sido imposible permanecer en la victoria y que la Biblia dice someteo pues a Dios resistir al diablo resistir al enemigo y de vosotros huirá oh gloria a Dios aleluya mi misión era interceder por él era como ponerme delante de esa identidad demoníaca con la espada en la mano que es la palabra y la oración dejándole saber en el nombre de Jesús que antes de tocar su vida ese demonio o así sea el mismo diablo tenía que pasar por encima de mí mientras esto sucedía con él su odio o sea el odio del israelita hacia mí iba en aumento la batalla para mí era más fuerte porque tenía que lidiar con el odio del israelita hacia mí mientras yo continuaba amándole en el Señor era odio en contra de amor era el amor que el Señor puso en mi corazón para él era mucho más intenso que el odio y el arborrecimiento que la enemiga había puesto en el corazón del israelita hacia mí aleluya y yo siempre recordaba una palabra que el Señor me dio donde decía Sandy debía amarlo en mi amor en el amor del Señor oh gloria a Dios santo es el cordero yo recuerdo que en una de esas ocasiones que quise dejarlo todo de tanta aleluya el Señor había usado a un siervo que no sabía nada de esta historia para decirme te he puesto a su lado como un guardián que cuida la espalda te he puesto a favor de él como un vigilante para que ruegue e interceda por él he puesto esa carga en tu vida tú muchas veces has intentado dejar esa carga muchas veces lo has pensado has pensado aún hasta para doblar rodillas y orar por él pero esa carga la he puesto tan personal en ti con el propósito de que no deje de interceder por él y aunque quiera dejar de hacerlo no podrá eso es cuando es Dios que te pone esa carga aleluya mi alma le adora yo recuerdo que al final de esta historia aleluya el israelita yo le dije al señor ya sentía que había terminado pero a la misma vez a pesar de haber tenido aquella visión donde el señor me había puesto en un nivel más alto donde me ponían esa esos como se lo ponían a los generales donde me había mostrado tantas veces libre predicando testificando a pesar de todas las palabras que que dije recuerdo cuando un día le dije a la a la a esa demonia llamada la sirena que es una de las reinas del mal que ella no iba a hacer lo que quiera que a él iba a tener su familia iba a volver a estar con su familia con su hijo con su hija fue una batalla fuerte pero era como cuando usted le da una roca y no le hace nada pero en fe yo sabía y sentía que nada de esto iba a ser en vano el enemigo o en ese momento la sirena quería hacerme sentir como una ridícula todo eso está ahí y muchas veces me pregunté señor y de qué sirvió todo esto los ayunos la oración lo que me mostraste ya casi termino aleluya la actitud su mala actitud hizo que le entregara a Dios esa misión que él me había encomendado claro ya lo había terminado su rechazo hacia mí su incredulidad en lo que Dios me puso a hacer por él causó esa reacción a él no aceptar mi asignación divina no había nada más que yo pudiera seguir haciendo no valoró las intercesiones los mensajes las monetaciones ni la noche completa en oración por él tercamente no aceptaba la forma en que el señor me dirigía para ayudarlo a él no me quedó otra opción entonces le dije al señor en oración padre yo te lo entrego he cumplido con lo que tú me has mandado a hacer ahora mismo señor yo te entrego a ti esta carga mira que es él quien no quiere mi ayuda he hecho lo posible para obedecerte por ser fiel señor yo no entiendo por qué el israelita no quiere recibir los mensajes que le daba de parte tuya pero te lo entrego guárdalo en la muerte guárdalo del seol guárdalo de las tentaciones del mundo mira su circunstancia pero es él quien no quiere creer señor yo lo pongo en tus manos guárdalo a ti te lo entrego hasta aquí tú me has ayudado hasta aquí él ha querido que esté clamando intercediendo por él como él no recibe lo que tú me das para él entonces te lo entrego a ti señor no soy yo que quiero soltar la carga pero es él es el tiempo de entregártelo a ti señor no es que quiero seguir es que no no es que no quiero seguir ayudándolo es que él no recibe la ayuda él no aceptó la ayuda el israelita rechazó mi ayuda no la aceptó y cuando no hacemos las cosas como Dios quiere nunca saldrá mejor como nosotros queramos me dolió mucho su situación y le pregunté al señor qué pasará con él si la columna que tú le había puesto se la quitase cuando el enemigo tenía planificarlo matarlo tú me avisaba me seguirá avisando o usará otro medio para seguir tratando con él quiero decirle que el señor no me dio una respuesta sin embargo confié que lo que Dios ha determinado hacer con él en su tiempo lo hará así lo escribí en el libro siempre y cuando el israelita esté a la disposición de someterse a Dios tengo la esperanza en mi corazón de que Dios hará cumplir su propósito en él el señor es bueno y misericordioso oh mi alma adora al Cristo de la gloria sin embargo siempre lo recordaré le decía al señor como una madre que tiene un hijo lejano y no deja de pensar en él mientras terminaba este libro yo decía todavía sigo creyendo que nada fue en vano y que a su tiempo Dios hará en él lo que está determinado a hacer él se glorifica sí las palabras que le había dicho como le dije al enemigo estando acá le dije que no se iba a cumplir con la hija del israelita todo lo que el enemigo dijo de que ella saldría adelante de que encontraría un buen hombre de que se casaría tendría una familia del israelita que tendría su familia otra vez pero sobre todo que Dios iba a cumplir su propósito en él y que él iba a testificar de lo que Dios hizo en su vida sí incluso en una de esas de esos sueños y visiones que el Señor me dio lo vi trajeado muy hermoso libre con un traje donde estaba testificando y estaba tan segura de lo que Dios iba a hacer que me compré un anillo y le dije al diablo tú vete anillo que está aquí eso me va a recordar a mí de que Dios lo va a hacer pasó el tiempo y me quité hasta el anillo sí le dije al Señor ¿sabe qué Señor? ¿de qué valió todo? sí porque llega un momento en como que como que dejamos de ver al invisible y sentimos y ahí es donde el enemigo se aprovecha de nada sirvió y puedo decirle que todavía hasta hoy mi vida nunca más fue igual y le dije al Señor ¿de qué ¿de qué sirvió? y cualquiera diría Sandy muchos han escuchado este testimonio y han sido de bendición hay muchos que han venido a los pies de Cristo pude escribir este libro hay una alabanza que el Señor me dio en ese proceso que también está haciendo de mucha bendición oh sí pero ¿qué pasa? que el capítulo se cerró todo quedó ahí y fue como pensar se salió el enemigo con la suya y todo quedó ahí inclusive una parte donde el Señor decía ustedes dejarán de verse de saber el uno del otro y será como que nunca sucedió pero un día se volverán a ver el Señor hablaba de que me iba a ser útil en lo que era en el ministerio pero entiendo que tenía que ser por el testimonio la bendición ministerial tantas vidas y cosas que a veces el Señor dice que uno no le entiende en el momento sino después quiero decirle que hace unas cuantas semanas no mucha estaba en el sofá en la sala sentada y me acordé de la israelita y le dije al Señor Señor ¿tú te acuerdas que me dijiste a través de la pastora Raquel Mateo que por esa misión tenía galardones en el reino de los cielos? Señor yo te cambio todos esos galardones yo no sé de qué se tratan los galardones yo no los quiero yo solo quiero una sola cosa yo solo quiero saber que Él está libre yo solo quiero saber que Él está testificando así como tú me lo mostraste trajado ¿te acuerdas? eso lo esos son los galardones ese sería el galardón más grande Señor sí yo lo cambio por eso por saber que Satanás el Señor lo reprenda no se salió con la suya y que en verdad todo valió la pena es lo único Señor sentada así se lo dije en el sofá no hubo respuesta no hubo respuesta a los pocos días cuando menos lo estaba esperando ¿sabe qué pasó? alguien me dijo me dejó saber una noticia del israelita y eso no fue casualidad fue Dios y la noticia es que Él está libre que le está sirviendo al Señor y que estuvo predicando y que estuvo testificando y para que no hubiera duda parece que el Señor para que no hubiera ninguna duda la persona me dijo estaba trajado hasta trajado estaba se veía lindo se veía limpio se veía wow cuando me dijo estaba trajado eso impactó mi corazón y enseguida vino aquella visión cuando estaba en estas batallas donde el Señor me lo mostraba testificando y con ese traje y fue como sentir Sandy no fue en vano no fue en vano no fue en vano es que con tus ojos naturales tú no estabas mirando lo que estaba pasando en el ámbito espiritual pero eso no es todo eso no es todo ¿se acuerdan que le dije a la sirena pues sabe que él va a ser libre y él va a tener su familia va a tener su hogar pues también se reconcilió con su esposa la mamá de su hijo y están juntos y tienen su hogar oh gloria Dios es que por eso yo tuve que buscar el libro y buscar y buscar señor sosten el libro eso yo solo dije al enemigo sí 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 aleluya pero eso no es todo hace poquito tiempo cuando iba a entrar a mi página de facebook ahí donde aparecen muchísimas cosas que la gente pone veo un video de la hija de él digo yo ay pero este es fulana y le doy para ver porque yo le cogí mucho cariño y se la pelea que libré aquí por esa niña yo creo que ni mis hijos todavía le he librado y estaba como en un restaurante y llega un hombre como con un ramo de flores ofreciéndole matrimonio también se va a casar con un siervo de Dios aleluya saben la cosa que usted haga para alguien que Dios le mande hacer para alguien mire hágalo para Dios para mí para mí para mí eso fueron mis galardones ya esa victoria pero cuando usted vaya a hacer algo hágalo para Dios y no espere agradecimiento gloria a Dios y la persona le agradece pero no espere que ah no que yo hice esto por fulano por prensa y mira no no es Dios es Dios ¿sabe por qué se lo digo? Dios Dios es fiel el Señor vio todo lo que pasé el precio que se pagó y no era y hubiese sido injusto que todas estas cosas pasaran toda esta cosa buena y que el Señor no permitiera que yo me enterara pero hubiese sido lindo ¿verdad? que ella dijera me escribiera como si lo diera antes cuando había problema me escribiera Sandy me voy a casar Dios ha hecho cosas extraordinarias en mi vida o mira todo lo que pasó con mi padre quiero decirte que está bien está bien un ejemplo está bien está casado está predicado lo que algo pero doy gracias al Señor wow él es tan maravilloso y no es agradecimiento no 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 es una misión es como un soldado que se debe a su nación y tienen que ir a un lugar a recatar a alguien a defender a alguien a pelear por alguien va a cumplir con su misión cumplió si le dan la gracia amén y si no pero cumplió fue una misión y de verdad y de verdad doy gracias a Dios doy gracias a Dios y y quisiera reírme a carcajada así y decirle Señor gracias 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 y entonces tú dices wow valió la pena valió la pena valió la pena ahora lo que quiero decirte que no es wow no es en el tiempo de uno es en el tiempo de Dios 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 y si usted cree que que en ciertas cosas va a salir ileso lo que Satanás quiere de ti es tu alma a mí él me quería era matar pero sigo sigo viva gracias al Señor ahora en una guerra en una batalla vuelvo y le repito que cualquier cosa puede pasar y si puedo decir que en mi cuerpo llevo mucha de esas marcas pero ha valido la pena ha valido la pena y y y el día que me presente delante de Dios delante del Señor ese es mi galardón más grande que ese sea wow él 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 yo no sé cómo me voy a presentar me imagino que cuando salga de este cuerpo claro que sí como aquella experiencia que yo tuve este cuerpo va a quedar ahí tal como siempre estuvo achacoso pero el alma va a salir y y y cuando esté delante de él yo no sé yo no sé si voy a decir algo no sé si pueda decir algo pero yo creo que lo primero que que haría es que lo voy a abrazar a mi Señor tal vez quisiera decir muchas cosas si se pudiera tal vez no diga nada es que no es que en su presencia no sé que uno diría pero tal vez le diga hice 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 como pude como hice lo mejor que pude no no fui perfecta Señor pero hice hice quise agradarte como mejor pude sí sí oh sí y mi galardón es él 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 aleluya él oh gloria a Dios quería decirte que que sí valió la pena sí valió la pena y me emociono me siento emocionada sí oh gloria a Dios el enemigo no tiene la última palabra en tu vida quien tiene la última palabra es el Señor oh gloria a Dios y si desea obtener el libro a donde quiera que usted esté puede pedirlo a través de Amazon bendito el nombre del Señor y obtenerlo regalárselo a alguien no le tenga temor al contrario hay muchas cosas que yo sé que le ayudarán en su vida espiritual también puede escucharlo ahí en YouTube como usted quiera bendito Dios sigan orando por esta servidora y si el Señor le trae mi nombre a su memoria es para que ore bendito Dios él sabe de lo que hay necesidad aleluya y necesitamos los unos a los otros ya que estamos peleando ahora que se acerca la venida de Cristo y estamos en tiempo tan difícil estamos batallando peleando una guerra espiritual que es real es real es real recuerde que aunque nuestra lucha no es contra carne y sangre el enemigo la lanza con la carne y la sangre o sea con quien usted puede ver con quien usted dice no con esa persona que usted tiene al frente sea su jefe el compañero del trabajo su esposa su esposo los hijos con muchísimas cosas y recuerde que si el enemigo ha tratado de darle a usted con todo y no ha podido como lo ha hecho conmigo entonces él tratará de atacar lo que le rodea a usted lo que a usted también le duele oh gloria a Dios y va a haber momentos donde va a sentir la guerra perdida pero Dios te va a fortalecer cada día cada día mire que esta servidora no es para estar en pie pero el Señor me sostiene y me fortalece aleluya hay muchos que no entenderán porque cuando uno testifica o cuando uno dice estoy pasando por algo siempre aparecen chenchas o dos o tres chenchas o agripinas no hermana eso es porque usted tiene que buscar más de Dios no hermana el Señor me revela que es que hay una maldición no es que sataná usted sabe que sataná no puede y comienzan con tantas cosas sin saber cuál es el propósito sin saber qué es lo que Dios está haciendo y permitiendo sin saber cuál es el entrenamiento que te está dando aleluya así como entrenan a los soldados para misiones especiales y mucho a veces de lo que hablan tienen claro el conocimiento de la no de la práctica no de la teoría pero la práctica no tiene ninguna no tienen ninguna aleluya y es muy lindo hablar una mala teoría pero vamos a ver qué vas a hacer cuando te ve en la práctica es muy lindo explicar de que mire usted coge usted que sea vaya a ser médico estudiando para médico miren por la pantalla este este es el muerto vamos a abrirlo usted tiene que abrirlo y que te lo explique muy bien ahora vamos a ver qué tú vas a hacer cuando ya tenga el viturí en la mano la primera vez es muy fácil y hay personas que el señor por boca grande la tiene que meter en cierto proceso que no han pasado para entonces después digan ay Dios mío ay pero esto era lo que decía la hermana Chencha lo que estaba predicando como alguien que un día me dijo yo no acepto enfermedad en mi cuerpo porque si yo estoy haciendo la voluntad de Dios a mí ninguna enfermedad me puede tocar entonces yo que estaba enferma imagínense ustedes y digo yo ajá y ahora no porque que el diablo que se yo que yo no no pude decir nada y yo le dama le dije a esa otra persona a sielva hay misterio usted dice así pero tú uno nunca sabe ay al tiempecito la sielva enferma y mal enferma y entonces ahí ya la pregunta que se hacía era que cómo era posible que le pasara eso a ella que por qué el señor ha permitido eso y y la super fe se fue al suelo señores señores no ocupamos para arriba que la saliva nos cae en la cara señores si usted no ha pasado por algo mejor use la prudencia no sea que un día de estos se vea en esa situación o algo peor y otra cosa hay que tener mucho cuidado porque he visto casos a mí me ha pasado muchas veces pero he visto casos que usted juzga algo de alguien porque usted cree que nunca le va a pasar a usted o a un ser querido de usted y al tiempo ahí le está pasando y usted que criticó a Chencha cuando estaba en ese proceso entonces Dios permite que sea Chencha que esté ahí cerca o lejana aconsejándole orando por usted alentándola diciéndole no te preocupes hermanita yo paso por ahí tú lo vas a superar no no mira así mismo así mismo me pasó también ay que galletas sin mano como decimos en mi país hay que ser humilde hay que uy mi gente bella tener cuidado no sea que actuemos como con mucha justicia como que estaban haciendo los amigos de Job y al final tuvo Job terminó Job orando por ello porque con quien terminó el Señor enojado airado fue con ellos que creían que conocían a Dios y la palabra así que llevémonos de consejo oh gloria a Dios mi gente preciosa Dios me le bendiga será hasta la próxima esta fue su hermana y su amiga Sandy Berman la próxima